¿Tienes un sueño para ti llegar a una final y marcar dos goles? Bueno, sí, la verdad que quizás los goles sean lo de menos, es lo más gratificante a nivel personal, pero lo importante es el trabajo colectivo y como bien dijimos, íbamos a venir a dejarnos la piel y así ha sido. Yo creo que ha sido un resultado muy justo, merecedor para el Real Madrid. Un golpe muy fuerte en un campo ante un rival, el actual campeón, donde el Real Madrid hoy se va, donde tiene que estar a nivel mundial. Yo creo que ha sido un trabajo y un partido muy disfrutado, de mucho físico igualmente que en el partido de casa, pero quizás este ha sido con más identidad, con más sello del Real Madrid. Y bueno, la gran suerte de poder contribuir con dos goles al equipo, que evidentemente es un sueño hacerlo en una competición como esta, pero el fútbol es así y yo siempre confío y soy muy optimista y yo creo que la Champions me debía una, y sobre todo contra el Bayern, el día del penalti, el día de Oliver Kahn, aquí que también me anularon otro, y bueno, hoy especialmente, no hace falta que pregunte, ya te respondo yo, pues quiero dedicarle el gol a mi mejor amigo Mundi, que ha fallecido su madre, va por él, por toda la familia que necesita apoyo y el segundo gol es para mi padre. Vaya exhibición, Sergio, que habéis dado en un campo donde nunca habéis ganado ante el Bayern 0-4. Sí, es cierto, quizás el resultado, a pesar de que haya sido amplio, yo creo que hoy todos los madridistas, incluso nosotros los futbolistas, que quizás a veces desde el campo o desde dentro no te das cuenta, hoy se ha disfrutado, se ha dejado todo el mundo el alma y yo creo que cuando se le pone empeño, sacrificio y esfuerzo, las cosas yo creo que si no salen un año, el año siguiente acaban viniendo. La última muy rápida, 12 años que no estaba el Madrid en una final, 9 años llevas tú en el Madrid, 6 en una final en Lisboa. Sí, es un sueño, es un sueño, está claro que no había tenido la oportunidad de jugar ninguna, también estaba percibido y hasta el final pues tienes esa inquietud, ¿no? Y yo creo que ha sido un partido soñado, redondo, se puede cumplir un sueño, pero el sueño sería ganándola, ¿no? Agradecer a todo el maldivismo que se ha volcado con nosotros, que han venido hasta Múnich y a todo el que está en casa disfrutando, pues desde aquí le mandamos un saludo y que lo compartimos con todos ellos. Gracias y felicidades. Muchas gracias. De repente vuelve al partido para encontrar a Pedro.